La Red de Escuelas Universitarias del Sureste llevó a cabo este miércoles 25 de septiembre la firma de convenio con la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca en las instalaciones de Unirreú Campus Oaxaca. Al respecto, Miguel Ángel López Úñiga, rector del Unirreú, destacó la relevancia de dicha asignación. Estamos muy contentos porque con este convenio vamos a integrar a las filas de la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca a las y los alumnos del Sistema Educativo Unirreú, señaló. Añadió que con esto el alumnado de distintas áreas como penal, civil y familiar podrán colaborar con dicha dependencia. También agradeció a la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca por la disposición para lograr dicha colaboración. Estamos muy contentos aquí en Unirreú porque una vez más sumamos un convenio a esta Casa de Estudios que es la Defensoría Pública del Gobierno del Estado de Oaxaca y con nuestro amigo Marcelo, el director. La verdad que estamos muy contentos porque sabemos que vamos a integrar a las filas de la Defensoría Pública a las y los alumnos del Sistema Educativo Unirreú. Sí, mira, bueno, el convenio tiene un alcance a nivel estatal, entonces desde nuestros planteles, desde Loma Bonita, Clajiaco, Pinotepa Nacional, Puerto Escondido, Pochutla, Huatulco, Miahuatlán y aquí la ciudad de Oaxaca a que las y los estudiantes del derecho, sobre todo del quinto semestre y del séptimo semestre que en este momento se encuentran cursando. En este sentido, Marcelo Merino García, director general de la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca, destacó la relevancia de dicha actividad. Este trabajo conjunto viene a fortalecer a las y los jóvenes estudiantes de derecho. Les abrimos las puertas para que colaboren con nosotros, para que se sumen a hacer su servicio y prácticas profesionales, logrando tener abogadas y abogados de excelencia, comentó. De igual forma agradeció al rector Miguel Ángel López Úñiga por la apertura para trabajar de manera conjunta. Pues sin duda alguna esta firma de convenio viene a fortalecer, a potencializar las instituciones que hoy la llevan a cabo, desde luego la Defensoría Pública y esta red de escuelas universitarias del sureste, que sin duda alguna va a potencializar y sobre todo a imponder a los jóvenes que hoy les abrimos las puertas de la Defensoría Pública para que ingresen con nosotros, para que se sumen a hacer su servicio social, sus prácticas profesionales y eso va a permitir que tengamos abogadas y abogados de excelencia algún día. Por su parte, Diana Rosa Salazar Pérez, coordinadora académica del UNIRREU, Campus Lagiaco, señaló que con este trabajo colaborativo los universitarios podrán tener acercamiento al mundo laboral. Pertenecemos a una región que sin duda necesita este tipo de actividades e involucramiento de estas instituciones, que regulan la defensa pública de personas que pertenecen a comunidades indígenas, agregó. Asimismo, Carolina Lara Prieto, coordinadora de UNIRREU, Campus Miahuatlán, describió a esta actividad como crucial para la formación de las y los profesionales en derecho. Con este trabajo colaborativo se logra que estudiantes de derecho puedan involucrarse en la defensa de los pueblos originarios. También abre la puerta a los alumnos para involucrarse con instancias como la Defensoría Pública, finalizó. La defensa pública de UNIRREU, Campus Lagiaco, señaló que la defensa pública de UNIRREU, es un evento crucial en la parte de la formación de todos los alumnos que van hacia dar sus servicios, sus prácticas sociales y sobre todo la parte que comentan, que involucran más allá de la parte de personas que están en las comunidades indígenas y obviamente esa parte abre muchas puertas a la parte de los alumnos hacia estas instancias. Con información de Carolina Montalvo, Imágenes de Antonio Cuevas, MBM Noticias.